... ... ... ... ... ... ... ... Y bueno, que sigan aprendiendo, que le den bastantes bolillas a las clases y bueno, que nosotros vamos a hacer todo lo posible para ver si le podemos dar una alegría más y que festejemos un campeonato más del mundo. ¡Nacho! 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 Y con la buena pereza, la buena pereza de los alumnos que se sienten que cuesta ver desde atrás. Olimpiadas y la utilización que se hizo en un momento terrible de la humanidad y nos parece importante que esto se pueda ver. Recién que si están las condiciones en la provincia y están las condiciones en la escuela y los directores de las escuelas, que son los que tienen que decidir, así lo definen. Me parece bien que estamos hablando de los partidos de Argentina, dos horas una mañana y dos horas una tarde en la primera serie, se pueda ver en las escuelas. Sí, lo vamos a hacer. Sí, vamos a ver el Mundial, si podemos. Por lo menos los partidos de Argentina. Tienen que enseñar los partidos en la escuela. No le diste la lista, no le diste la lista a Jorge.